Es una crisis que no da tregua en nuestro país y que día a día se ve reflejada en las calles. Las cifras hablan por sí solas. Según las últimas estimaciones, si en Chile existen más de 12 millones de perros y gatos viviendo con sus dueños, otros más de 4 millones deambulan por las calles sin supervisión alguna. Una cruda realidad que dejó en evidencia un inédito censo nacional de estas especies, donde académicos y voluntarios recorrieron 35 comunas del país cuidadosamente seleccionadas para dar cuenta de una realidad a nivel nacional. Es un valor que claramente llama la atención porque genera una alarma en la implicancia. Tener una mascota tiene un costo asociado, tiene una responsabilidad. Y lamentablemente lo que deja en evidencia es que la población hoy día requiere de una educación con respecto a la tenencia responsable. Y es que mientras las mascotas son parte de la vida de la mayoría de los chilenos, con una presencia en 3 de cada 4 hogares, este estudio realizado por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, da cuenta de que al mismo tiempo una gran parte de esta cantidad termina quedando a la deriva. Una perra puede tener fácilmente 5 o 6 mascotas en una aparición y puede tener una o dos apariciones al año. Por lo tanto, la reproducción que hay hoy día con este número es muy alto y una proporción evidentemente que va al abandono. Abandonos de los que bien saben las decenas de fundaciones, que brindando atención veterinaria, alimentación y promoviendo la adopción responsable, cumplen un rol primordial ante este problema. Bueno, en este lugar tenemos albergados 187 perritos, todos rescatados y los más saludables y jóvenes, porque después tenemos un segundo hogar que es donde están los enfermos, los amputados, los con cáncer, los ciegos, los sordos, y ahí sumamos 59 perritos. Una cifra que Francis Rocco, presidenta de esta fundación de Calama, asegura podría ser mucho mayor si tuvieran los recursos. Ella estima que cada mes requieren entre 17 y 18 millones de pesos para mantener su labor. Una de las cosas más graves de Calama, aparte de la pandemia, es la población flotante, el cerdo dormitorio. Llegan, adoptan una mascota, y se van y la mascota se queda. Falta de conciencia que no solo tiene repercusiones para perros y gatos, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y a las personas. Tres de cada cuatro nuevas enfermedades que aparecen en el planeta son producto de esta zoonosis, que vienen desde los animales. Tenemos, por ejemplo, las enfermedades parasitarias, tenemos el tema del quiste hidatídico, por ejemplo, en regiones del país, tenemos el mismo tema de la mordedura. ¿Cómo disminuir el riesgo? Son siete los puntos que componen la campaña lanzada por la institución académica Sacatún 7 en tenencia responsable. Chipeo y registro, esterilización, vacunación, desparasitación, control veterinario, paseos, entretenimiento y dispersión, y bienestar general, relacionado con un buen alimento, agua y lugares para el descanso de la mascota. Ojalá poder hacerse cargo del animal, agarrarlo para que no tenga ningún accidente. Segundo, tratar de tomar en el fondo medidas para, por ejemplo, sacarle fotos a la patente o sacar fotos a la persona si estás en la vía pública, grabar videos, etcétera, pero en el fondo poder constituir algún medio de prueba para después poder hacer una denuncia por abandono. Acciones concretas que podemos tomar para hacer frente a una crisis que tiene a más de cuatro millones de perros y gatos deambulando por las calles del país. ¡Gracias!